Carmelo, tengo una duda, fíjate, oyes, esta calabaza le vas a regalar a la tía, sí, y el jarrón, Carmelo, aquí está, aquí está, adentro, porque estoy viendo que traes ahora una calabaza, ahorita la agarraste ahí en el campo, verdad, sí, Carmelo, entonces, ¿qué es lo que le vas a regalar a ti, Agustina? Una calabacita, ya no le vas a dar el jarroncito, sí, para hacer la gripa ya va pasando, tía, ya, pues que su Dios, que ya se me va quitando tantito, porque sí, fue el motivo que ya no nos pudo acompañar, pero, no, fuimos al mar, fuimos al mar, sí, 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 fuimos al puerto, bastante muchachos, están bañándose, en el mar, ahí viene Carmelo, híjole, el viaje llegó a su fin, y muchas gracias a todos ustedes, que me acompañaron, estuvieron muy participativos, en este, pues, un recorrido que se hizo a Juquila, con Carmelo. Tío, vengo para la novia, mande, vengo para la novia, que no, no, no fui, ando un poco leco, ¿por qué? Cuando, cuando dijimos, Juquila, ¿cómo ando leco? ¿Cómo? O sea, ¿te duele alguna rodilla? Sí, sí, está amarrado un, un, una, un, una venda, una venda. ¿Te pusiste una venda? Sí, me huele mucho, cuando dijimos, hace mucho frío. Donde fuimos, hace mucho frío, fue todo por ahí, ¿no, Carmelo? Sí, ya fuimos. Pero fue de ese lado, de esos cerros, todo por ahí, fuimos, mira, pero pues, son muchos kilómetros. ¿Dónde dijimos? Tú, 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 mamá. Bailaste, ¿no, Carmelo? Ah, tío, ¿se acuerdan de donde me dio, qué muchacho, una cerveza? Sí, te tomaste una cerveza. No sé qué me dio, me lo dieron así, ¿me viste? De hecho, mira cómo te conocieron, Carmelo. Ah, tío, ¿qué no ves que me dieron cerveza? No, no era mezcal, cerveza, era, ese de, ese de, ese de, ese de, ese de, de petate. Pero luego querías otra, Carmelo. Ya no había, cerveza, tía, hay, cerveza, hay. Pero como uno te andaba cuidando, la de regla, nomás era una cerveza, Carmelo. Ajá. Más ya no. Ya no, hace años. Cómo no pasaron tapache, ¿no? Fíjate que no hubo tapache o no pedimos. Lo más seguro que hay en la mayordomía de Juquila, sí había tapache, Carmelo. Pero, ¿cómo no pidaste un poco, no? Se me pasó. Sí. Ah, bueno, la rosca. Ahí sí me llevó un, ¿cómo llamas, hijo de? ¿Cómo llamas, muchacho? Es que vive, hermano de, hermano de, Luis, Tabo. Sí. Se me llevó una rosca. Ah, la rosca. De reyes, de reyes. Eso no es como, piensa, es como. Será, será que todavía venden, Carmelo, porque la fecha ya pasó. Vamos a ocupar un, vamos a ocupar un, hay. Una, una seña de. Oyes, Carmelo, pero la rosca trae monito, ¿eh? Ajá, para hacer, para hacer atole. Bueno, la rosca de reyes se combina con atole, pero trae un muñequito. ¿A ti nunca te ha salido el muñequito? No, tú no, ya. ¿Ya? Ya, está bonito, está bendecido. Está bendecido. Está bendecido. Sí, lo mandiza el padre. Pero dicen que cuando sale el monito, a quien le salió, le toca poner los tamales, Carmelo. ¿La tía no le puede hacer los tamales? Mande. ¿La tía no puede hacerle los tamales? Yo digo que sí ha de poder. Ajá. ¿Pero por qué será, Carmelo? Quién sabe, no sé qué me das. Sí, este es un poco, un poco horrible. 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 Este, este, tan. ¿Le da tos? Sí. Carmelo, ya hasta se me olvidó el nombre de ellos. ¿Su nombre de él cuál es? Tan. Tan. Esa es la perrita. ¿Y esta cómo se llama? Chilina. Chilina. ¿Chilina? Ajá, ¿y a qué le llaman? Mira, aquí está el otro, mira. Se llama... Chingar aquí, caca. ¿Cómo se llama este, Carmelo? Este... Güerito. ¿Eh? Güerito. Güerito. Ajá. Oye, Carmelo. ¿Eh? ¿La pirata no te vino a recibir? No. ¿Sí estará? No. ¿Eh? No. ¿Cómo? Ya se va para allá. ¿Será? Sí. Ajá. Carmelo, ¿a ti te gustaría regresar otra vez a Jukir? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Vamos otra vez? ¿No le hace que te saquen a bailar? Ajá. Ajá. No, ya se hace mucho frío. No se ve la... Jajaja. La boca. Sí, hacía frío, Carmelo. De hecho, es un lugar muy frío. Sí, muchachos. Aquí hay una cadena. No se ve el mero. ¿Dónde va a traer? Sí, $7.500 está. Nomás que... Mucha cadena, tío. Un poco elevada de precio, Carmelo. No, está caro. Ah. Pero mira. Está como este. Pero ahí viene la artesanía para la tía Agustina, mira. Aquí está. Aquí tengo. No, no he perdido nada. No, aquí está. Carmelo, los jamoncillos ahí vienen en tu bolsa, eh. Ah. O te lo comiste todo. Pero te acabaste todo el jamoncillo, Carmelo. ¿Qué? Pero es que te dije que guardaras unos jamoncillos para la tía Agustina. Ahí está. Ahí está. Para el tepache. ¿Será? No, ya tengo para el tepache. Para el tepache. Ya, nomás que no sé quién lo hace. Ya está. Nomás falta que... Falta que... ¿Qué no? Falta que lo hacen. Uno de estos días, en una próxima visita, te voy a preparar un tepache, Carmelo. Ah. Sí. Ah, vamos a ir para que la tía quiere irse. ¿Para dónde se quiere ir? Así, nos fuimos. Ah, también la tía quiere ir a Juquila. Sí, porque no he ido. No he ido. Y es que por lo que tenía mucha gripa, el viaje fue largo. Sí, porque se quedó los toros. Se quedó los toros, la vaca. Perro. Conjolote. No quería ir. Ya me ve la playa. Cuando se van a cien. Cuando nos fuimos a la playa, cuando está matado, que nos fuimos a la barra. ¿El cuál? Allí, donde dijimos. Ay, Carmelo, eso fue porque fuiste a la playa. Ah, eso, ahí, hay un chingo de mujeres. Oye, sí, había bastantes muchachas, Carmelo. Sí, bastantes. Ahí mero. Cuando nos bata el agua, cuando nos bata el agua. Nos bata el agua. ¿Qué es que nos lo rebalamos, tío? ¿Qué es que nos lo jalamos? ¿Qué es que me fui un hueco? Está con un hueco, sí. ¿Cuándo vas a tomar bañar? ¿Quieres regresar a la playa, Carmelo? Ah, no, ¿un ratito? ¿Un ratito? Un ratito, porque tengo... Tengo que regar mi pasura. Está seco. Está seco todo, ¿no? Ya, porque ya está seco mi pasura. Y no hay como yunta. Este, mira, está seco. Todo esto está seco, Carmelo, pues no ha llovido. No, como que ya tiene señas, mire, mire, ese nube, mire, como que ya... Pero, ¿cuál nube, Carmelo, si no hay ni una? Híjole. Apenas, viene, mire, el cerro. ¿Hasta ya? Ajá. Ahí, mire. Pues todo de aquel lado está Juquila, Carmelo. ¿Dónde? De aquel lado, fuimos de aquel lado. Sí, pero ya no vamos, güey. ¿Eh? Vamos a otro, 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 otro país. La piña. ¿La piña? ¿Aquí, mire? O las peñitas. La piña. ¿Para acá? Carmelo, creo que es Las Peñitas. ¿Ah, para acá? Sí. Aquí enfrente son Las Peñitas. Ah, por ahí. O sea, tu próxima visita, a ti te gustaría ir a Las Peñitas. Ajá. ¿Ah, por ahí? A Etla. Ajá. Ya no vamos aquí. Vamos para qué rumbo. Híjole. O sea, ya no vamos. Ahora cambiamos de rumbo, ¿no, Carmelo? Ah, por acá. Ahora nos vamos por aquí, digamos, de frente. Sí, hijo. ¿Unde se prendió la ropa de la tía? Ah. Sí. ¿Se acuerda? ¿Se prendió la ropa de la tía? Sí. Ajá. Iba a una camioneta y se le salió la ropa a la camioneta. Ajá. Así es. ¿Se acuerda cuando dijimos a Estampalo? Estampalo. Sí. ¿Dónde dijimos con el tío? Estampalo. Estampalo. Garota. No, mi mamá se quedó solo, tío. Y ahora la tía tiene gripa. Esperemos que ahorita, ya que vayamos a ver a la tía Agustina, pues se encuentre mejor, Carmelo. Al parecer, sí, Carmelo. Porque si no, pues ya hasta nos hubieran avisado si se hubiera puesto más mal a ti. Carmelo. Carmelo, ¿eso qué es, Carmelo? Es una, es una, 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 un señal. ¿Cómo? A ver, ¿lo puedes hacer otra vez? Así uno. ¿Cómo? A ver. No, no, así un inglés. Ah, Carmelo. Sí. O sea, ¿tú sabes hablar inglés? Sí. Sí, casi tú. Ah, Carmelo. ¿Ese es el inglés? Ajá. Es que están enseñando a los niños. Sí. Ajá. Es que están enseñando, así, un, ¿qué llamo? Haciendo así en un principio, otro, otro. ¿Otro? Es otro. Sí, no. Pero, Carmelo. ¿Eh? ¿Qué significa o qué quiere decir eso en español? Español. ¿Puedes traducirlo porque ya hablaste en inglés? ¿Pero qué quisiste decir en español? Otra cosa, tío. ¿Cómo? Es, eh. Carmelo, ¿pero en dónde aprendiste a hablar el inglés, Carmelo? Joquila. ¿Cómo? ¿En Joquila aprendiste a hablar en el inglés, Carmelo? Sí. ¿Cómo? Pero si yo ni cuenta, me di cuando fuiste a clases ahí a Joquila. Ah, en Andrés, fuimos a Andrés. Nos enseñaron ese. Sí. Se enseña mucho. Ahí está, ahí está hija de español. Ahí está hija de español. Y ahí es donde aprendiste. Ajá, hay muchas. Mira, aquí es tan grande, qué sé. Oye, Carmelo. Sí. Pero no te dijeron qué quiere decir porque yo no le entiendo, no entiendo bien el inglés, Carmelo. No, está en poco. No, ni tú. ¿Qué tal es, amor? Vamos a notar. Entonces, Carmelo, ya somos dos, los que no entendemos el inglés, porque tú lo pronuncias, pero no sabes qué es, y menos yo, Carmelo. ¿Sabes, sí, tío? Dice que tal. Carmelo. Por ejemplo, imagínate, manzana en inglés, ¿qué querrá decir? ¿Lo puedes decir? Manzana. ¿Y plátano en inglés? Coco. Coco. Coco, naranja. Creo que es este... Pecante. Banana, algo, no, ¿verdad? Renana, coco, caña. ¿Te imaginas este... Pan. O perrito en inglés, ¿qué querrá decir? Perrito en inglés. ¿Pero qué querrá decir? Guau, guau, guau. ¿Así lo traduces, Carmelo? Ajá. Este, por ejemplo, un jarro en inglés, Carmelo. Un jarro. ¿En inglés? Ajá. Ajá, a tomar café. Sí, pero un jarro en inglés, ¿cómo se pronuncia? Ajá. A tomar café. ¿Cómo? ¿Para tomar café? Ajá. Jarrito. Jarrito. Ajá. O sea, tú te imaginas que en inglés, jarro se pronuncia como jarrito. Vamos a echar azúcar. 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 Ajá. Azúcar. Mi suegro. ¿Tu suegro? Ajá. Quiero que... Ay, compadre, buenos días, compadre. Va a ser, va a ser mi suegro. Ahí en Juquila. Ajá. Y le mandas saludos a tu suegro, entonces. Ajá. Y para la muchacha un beso, ¿verdad? No, no, no. Ni como vas. Mejor, así se me hizo, ¿no? Tío, así se me hizo, ¿no? Ah, cuando le mandaste el beso. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te imaginas? Y hizo con beso. Y hizo con beso y se fue a otro lado. Pero la novia estaba contenta, Carmelo. Y no quería beso. No, entonces, ¿qué quería, Carmelo? Epa. ¿Cómo? Yo digo que quería bailar, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y a poco ya no te dieron ganas de regresar a Juquila, Carmelo? Ya no, yo eso. ¿Ya no? Ya no. ¿Por qué, pues? Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente malo. No creo, Carmelo. No, es como más que andan arriba. Robachico. Ah, por los robachicos. Querían calzarme, pues no pudieron. Querían, digo, que están, que están. Este, ¿eh? Sí. Borre a lo que lo están dando. Guau, 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 guau. Lo están dando, el guau, guau. El guau, guau. Ah, no, pudieron un perro barabo como este. Como este. Mira, ya se lo hubiere. Dirá, ya estás aburrido de tanta plática. Creo, mira, Carmelo. ¿Verdad? Sí. Híjole. Y ahí está el otro, ¿eh? Carmelo. ¿Eh? Ahorita hay que llegar a comer algo, ¿eh, Carmelo? Sí. ¿Hoy qué se te antoja, Carmelo? Ni una rosca. ¿Cómo? Ni una rosca. La rosca de reyes. Carmelo, pero ahorita ya no las venden. Sí venden. ¿Y dónde? Acá. ¿Eh? Acá. Aquí. Sí. Esa casa aquí de chole. Ahí las venden, Carmelo. Ajá. Ajá, de reyes. Esa casa que está ahí. Pero ya son varios días que pasó la fecha, Carmelo. ¿Quieres comer uno, tío? Mira, si se consigue, adelante. Y si no, pues ya va a quedar pendiente. Ajá. Porque ya pasó la fecha. Hay que meter la mano. No te la... No te la rosca. Ah, qué Carmelo. Está bonito, ¿eh? Mande. Está bonito. ¿Cuál está bonito? A ver, sí que... ¿A dónde fuimos? Ajá. 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 Está una señora. Por acá. Venían como siete. Ah, tío. No vi este venador, tío. Vale. Me vino venador. ¿Quién? Venador. ¿Quién es ese? El venador. El velador. Ajá. Venador. Por acá. ¿Por ahí vive? Ah, no, es que tiene un helicóptero, venador. Sí. Sí. Ya quería... Ya venía, venía porque quería buscarme para la mano va a llevar. Híjole. ¿Tiene helicóptero? ¿Tiene helicóptero? Sí. ¿Tiene helicóptero? Sí. Sí, rápido. Rápido, Diego. Ah, qué Carmelo. Carmelo, vamos a ver a la tía Agustina. Ah, bueno. Sí. Pues platicamos con Carmelo. De hecho, pues ya poco a poco vamos llegando, pues, a la casa donde él vive, ahí con la tía. Esperemos que la tía Agustina, pues, ya le haya pasado la gripa. Una gripa muy fuerte que tenía la tía Carmelo, pues ya, después de un largo viaje, está de regreso. Por ahí va. Y bueno, vamos a seguir acompañando a Carmelo, pues, en este video. Y también, pues, vamos a ver la forma de platicar con la tía Agustina. Que esperemos que la tía, pues, la tía ya, ya ahorita esté mejor de salud. Juquila está del otro lado de esos cerros, ahí. Ahí esas partes azules. Juquila aproximadamente está de ese lado, pero pues sí, está bien lejos. ¿Me creyaste, no? ¿Me creyaste, no, güey? ¿Me creyaste? ¿Dice que no? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Dice el toro que no te extrañó? No. Pues mejor nos regresamos, Carmelo. No, no quiso. No. ¿Y el otro, Carmelo? ¿Cómo estás, bien? Sí. ¿Cómo? Otro es enfadoso. ¿Eh? ¿Otro que es muy enfadoso, tío? ¿El otro es enfadoso? Sí. O sea, es muy especial. Sí. Se deja tocar el otro. No, porque se enoja. Se enoja. Se enoja. Y este es más mansito. Ajá. ¿Verdad? Ah. Pero se ve que, como dijiste, que no te extrañó, Carmelo. Yo digo que sí, Carmelo. ¿Es con este palo? Sí. Se rompió la cabaza. Ese. Ese. Se rompió la cabaza. Donde se cayó la ropa de la tía. Donde se cayó la ropa. Ajá. Ahí viste un muerto, Carmelo. Pero yo no vi nada. Está en la cruz. Ah, sí. Sí está en la cruz. Ah, aguas. Mira. Mira. Sí. Pues los toritos ya están contentos de que te vieron llegar, Carmelo. ¿Sí? Porque tú estabas pensando mucho en ellos. ¿Verdad? Carmelo, de hecho, estaba pensando mucho. Pues aquí, en los toritos. Y ahí están. No, es que pega, tío. Este pega, ¿verdad? Sí. Una novia. Una novia. Madre. Me encontró una novia. Ah, le estás comentando al torito que te encontraste con la novia. Ah, tío. Tengo que pega, ¿no? ¿Quién? Es toro. El toro pega, ¿verdad? Sí, digo que... Así que... Claro, que que nos agarre y... Es que pega, tío. Es que tiene cacho. Tiene cacho. Carmelo. Vamos, porque te Agustina lo más seguro es que ya nos está esperando. Carmelo, tengo una duda, fíjate. Oyes. ¿Esta calabaza le vas a regalar a la tía? Sí. ¿Y el jarrón, Carmelo? Aquí está. ¿Cómo? Aquí está. Adentro. Porque estoy viendo que traes ahora una calabaza. Ahorita la agarraste ahí en el campo, ¿verdad? ¿Un río? Sí. ¿Un río? Carmelo. Entonces, ¿qué es lo que le vas a regalar a ti, Agustina? Una calabacita. Ya no le vas a dar el jarroncito. Sí. Sí. Pues con eso de que veo que ya lo cambié a este, Carmelo. A ver. Ahí viene. Ah, ya lo vi. Bueno, está bien, Carmelo. Sí, gracias. Pues ya estamos de regreso, de Agustina. Gracias que ya regresaron. Conforme se fueron a aceptar la carga. Este, conforme, este, se fueron a Juquila a visitar a la Virgencita. Pues bendito sea Dios que ya regresaron. Y que buena fe que tuvieron el camino que fueron y regresaron. Con Dios nuevo y con Dios regresaron a ti. Sí, muchísimas gracias que ya fueron a visitar a la Virgencita. Estamos de regreso, tía. ¿Conconta el novio? Sí, contale. Tía. Bueno, pues la bendición. Padre. Que ya regresaron. Dios, tío, que ya conforme se fueron a Juquila y así regresaron. Y muchísimas gracias. Digo que ya, bueno, ya que ya regresaron a visitar a la Virgencita. Ya estamos de regreso, tía Agustina. Sí. Al parecer la gripa ya va pasando, tía. Ya, pues que su Dios que ya se me va quitando tantito. Porque sí, fue el motivo que ya no nos pudo acompañar, pero... No, tío. Fuimos al mar. Sí, fuimos al mar. Fueron al mar. Sí, fuimos al mar. Sí, fuimos al mar. Sí, fuimos al mar. Sí, fuimos al puerto. Bastante, muchachas. Bastante, así. Sí, están bañándose en el mar. Ah, miren, cómo se ven. Vio bastantes muchachas, dice Carmelo. Bastante muchachas vio en el mar. Están así, ¿eh? Ah, qué carmelo. Sí, sí, carmelo. Sí, carmelo. También refleja todo lo que ve en la playa. Sí, te veamos en inglés. Ah, sí. ¿Eh? ¿Inglés? Inglés hablaban. Es que Carmelo ya regresó hablando un poco de inglés. Sí, carmelo. Sí, carmelo. Ya habló unas palabras en inglés. Y es que esas las escuchó ahí en la playa donde pues había mucho turismo, tía. Había mucho turismo. Y Carmelo escuchó las palabras. Sí, escuchó así, sí. ¿Verdad, Carmelo? Sí, así fuimos. Así fuimos, ajá. Pues Carmelo se portó bien, tía. Ah, qué bien, porque yo pensaba que no se portaba bien, como no está bien. Ay, qué bien. Y yo pues quiso Dios que... Mande, Carmelo. Un gato, el baile. Ah, sí. ¿Verdad, cómo cómo llamó? Con aquella. Wendy. Wendy. ¿Una llamó Wendy? No, no vino. Sí. Bailó con una muchacha que se llama Wendy, tía. Ah, bailó. Del estado de México. Ah, del estado de México. Sí. Ay, qué bien. Sí. Uno que quedó mi pan. Ajá. Ajá. Una que quedó mi pan. Ah, es la que se quedó con tu pan. Ajá. Ajá. ¿Qué no me lo quedó? Ajá, sí. Porque quería comer un pedacito. Se quedó el pan. Ajá. Mi embarazo, eso. Ajá. Sí, quedó el pan. Ah, te abrazó, eso. Ajá, te abrazó, eso. Ajá, ajá. Ajá, sí. Y bailaste, ¿no? Carmelo. Sí. Bailaste. Estaba bueno el baile, Carmelo. Sí, sí. Ajá. Pues ya estamos de regreso, tía. Gracias a Dios. Ya están de regreso. Tengo suegro. Sí. Yo me tengo suegro. Carmelo anda haciendo compromisos. Ay, no. Bastante compromiso hace, pero no tienen la castilla. Ajá. de la fruta cuál fruta sería el carmelo cuál sería ahí si ya no me acuerdo carmen pues hay una gran variedad así es tía pues carmelo estaba muy preocupado por usted por los animalitos de que se quedaron el carmelo siendo un poco preocupado también estaba pensando la casa por la junta también ya regresaron pues bendito sea dios que ya regresaron y regreso que fueron a visitar a la virgen cipa estamos de regreso tía y gracias por permitir que pues me acompañará carmelo una del barrio de abajo y otra del barrio de arriba carmelo no pues carmelo muy galantía fue muy solicitado en juquila ya le va pasando la gripa la tía agustina carmelo después de varios días y ahorita pues si un viaje largo en el cual pues pues la carretera no deja de tomarse riesgos pero pues llegamos y el camino que puede estar la virgen y ya están de regreso muchas gracias y fueron a visitar así este un castel un castel que estamos y aunque estén un castel unimos a un cóctel el hotel si dormimos allí en el hotel carmelo y agua calientita así es carmelo nada de refresco porque hace daño bueno carmelo carmelo pues ya tus cositas las puedes guardar por aquí voy a seguir ahí está la mochila después de un largo viaje pues ahora vamos a hacer esta preparación con el pollo hay chiles papas tomates zanahorias por aquí tengo el clavo pimienta hoja de laurel y por aquí está lo demás ahí está el ajo carmelo ahorita el pollo ya lo vamos a poner en la cazuela porque pues de tanto viaje ya ves que si pues da hambre carmelo si el pollo pues se comienza a colocar ahí lo tenemos y ya la cazuela estaba esperando la pimienta y el ajo molido pues se colocan aquí con el pollo ahí está ahí los chiles pues ya se comienzan a asar también el pollo pues ya está frito es el momento de colocarlo por aquí de este lado y le seguimos con los demás ahora si viene la verdura ahora presento lo que vamos a moler ahí está pues ya lo molido y más al rato viene de regreso el pollo y las hojitas de laurel para darle otro sabor aquí a la preparación la tía agustina pues ahí los chiles pues ya le está quitando la cáscara tenemos el pollo al igual se vuelve a colocar aquí mismo y nos faltan las rajitas de los chiles hoy la preparación después de un largo viaje aquí con carmelo y la tía agustina híjole ahí los tenemos ahorita ya pues le voy a dar a los demás ahí está la pirata a ver con cuidado bueno ahorita lo pongo en otro traste tenemos a la pirata carmelo está en la siesta híjole después de pues de varias horas también pues carmelo se cansó y bastante ahorita pues ya le voy a hablar porque pues ya la comida está lista es hora ya de servir y para que nos acompañe carmelo lo de las roscas va a quedar pendiente si sinceramente fui a asomarme donde me dijo carmelo pero ya no había rosca de reyes carmelo oyes llora descansando estás descansando te cansaste bastante verdad creo que te agarró el sueño carmelo híjole carmelo vámonos porque ya voy a servir vamos si órale pues carmelo creo que tengo que ir el doctor pero por qué me vola mucho el pie te doy un pie si voy aquí de cista ah es una doctora si que me pone hielo a ver qué pasa que te ponga hielo no que lo sopa no hace porque nada puro lo sopa pero hay alguna inflamación carmelo si tiene algo ah por eso tiene algo está bien carmelo mira jajaja ah perro ya me cohesió no ya ya está mira está contento que ya regresaste híjole híjole ahora en el camión manejaste quince horas carmelo si no carmelo son seis horas y pico quince horas para ti se fueron quince horas en el camino siempre me me sorprendes carmelo y ahora cuántos años tienes quince quince años jajaja bueno carmelo ya es hora de servir ya ya viste el pollo que tal delicioso se ve si también hay arroz eh ajá ahora si mira voy como un poco de carne un poco de carne ajá un poco de arroz ahora si no fueron tacos es pollo eh carmelo si y preparado aquí en casa ajá bueno ah y gracias por me das un piata una manzana ah por la fruta las galletas las galletas carmelo todo lo demás verdad hay gel para ropa si para lavar la ropa hay un par de galletas hay cerillos cerillos para la para preparar las comidas aceite 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 también galleta jabón para bañarse ajá y unas galletas y una de la leña ojale híjole aguas carmelo unos papeles para limpiar la unos papeles si el papel higiénico es carmelo hay dos papeles hay varios ya va a servir carmelo ya aguas eh bueno pues es hora ya de servir tengo el arroz y ahí está lo demás mande carmelo vete ya no vamos a comer un taquito vamos a comer un taquito así es ya es hora de comer un taquito bueno pues es hora ya pues de servir pues ahí está ahí está la preparación haciéndola un poco rapidita ya que sí pues hay un poco de cansancio después de pues de un buen de un buen viaje pues ya quedó miren se ve delicioso ahí el plato y ahí está lo demás se queda la respectiva ayuda carmelo si ahí hay leche eh ahí está lo demás se te queda la ayuda mira igual con la con la tía agustina por aquí están los jabones si muchas gracias si tía muchas gracias y se queda la fruta también si muchas gracias tío ahí está carmelo me da un obsequio oyes carmelo y esta calabacita de donde salió ay lo cortamos eres muy curioso carmelo oyes está bien chiquita mira está muy pequeñita no si 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 mira te regalo uno gracias carmelo por la calabaza te lo di uno bueno pues muchas gracias la ayuda que me están dando y gracias de usted y dios lo acompaña donde este anda todo lo que me traen pues muchísimas gracias eh gracias tío gracias este anda lejos por ayudarnos que se no pues no tenemos nada muchas gracias ahí se queda todo tía si muchas gracias y a seguirse cuidando si pues de la gripa tía que ya ya pasó pues ya pero en ocasiones puede regresar si porque vuelve a regresar pues si me está dando me dio mucha gripa pero ya me estoy controlando tantito si con cuidado tía si muchas gracias venga usted porque vamos a comer un taquito porque ya es muy tarde y ya vamos a comer un taquito vamos a comer un taquito como si a comer tío ya es hora de recibir tía agustina ya es hora ya es hora ya tío tío ya aguas con la malpasada jejejeje buen provecho a los dos tía sí pero me gusta usted echarnos un taquito tío gracias vamos a comer un taquito ahí va carmelo ya mire ya mire este tío sí híjole ya ya no carmelo ya está sobre la marcha ya ya y por aquí está el refresco de carmelo sí bueno y la fruta y ahí está lo demás muchas gracias híjole porque cansados están que llegaron que fueron a visitar la virgen pero pues hicieron esfuerzos de venir para acá muchas gracias nos acompañaste echar un taquito porque es muy tarde tía ya es tarde tía ya es tarde tía pues por aquí por aquí la voy a acompañar tía porque al igual voy a hacer una prueba también sí muy cansadito llegaron tío pues comemos un taquito aunque sea buen provecho tía híjole pues ahí voy con una prueba sí tío ahí donde logramos ver aquellas nubes sí es donde pues aproximadamente queda juquila pues son muchísimos kilómetros de distancia de hecho aquí está todavía pues muy lejos para llegar a una carretera en la cual se agarra para el rumbo de juquila saludos pues ya me estoy despidiendo gracias a todos hoy pues ya finalizando lo relacionado a lo del viaje con carmelo pues hubo de todo hubo de todo porque hubo novias carmelo visitó el lugar que tanto él quería su sueño se le hizo realidad bueno me despido espero en un próximo vídeo de más tíos de más tías ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña gracias si nos vamos a correr de ti carmelo mira ahí está el otro mira carmelo y luego regreso bueno ahí cuida el bastante a ti agustina si y las pinitas híjole ahora serían las peñitas carmelo gracias hasta luego eh no 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 no